¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Por fin Messi está feliz y ha vuelto a sorreír. El crack argentino ha llegado ayer a su país natal, Argentina, para disputar dos amistosos con la albiceleste. El primero el próximo viernes en el Monumental contra Panamá. Pues bien, nada más llegar, sus compañeros y amigos de la selección han hecho la pregunta del millón a Messi. ¿Dónde va a jugar la próxima temporada? Atención a esta noticia bomba de última hora. Messi acaba de paralizar la selección argentina con este bombazo que acaba de anunciar. Atención, una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Messi ha anunciado a sus compañeros de la selección albiceleste que va a jugar en el Barcelona el próximo verano. La idea del GOAT argentino es, según esa fuente, es jugar dos temporadas en el club de sus amores en Barcelona y luego colgar las botas para ser embajador del club. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!